En esta guía, aprenderá cómo añadir una nueva orden de venta. Haga clic en la entrada de menú Órdenes de venta bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en el botón Añadir. Introduzca la información en el campo Descripción. Introduzca la información en el campo Sales Order Notes. Introduzca la información en el campo Precio Unitario. Haga clic en el botón Guardar. Felicidades ha completado la guía Añadir una nueva orden de venta.